Música Llamado Llerena, la señorita de los medios de comunicación justamente estamos coordinando para una asamblea más tarde la próxima semana y coordinar algunos eventos cercanos a la Navidad y a recibir el año 2023 Bueno, hay una propuesta preliminar por parte de algunos trabajadores de tener una cena navideña y por ahí también otorgarles ciertos beneficios por parte del sindicato pero como les vuelvo a reiterar vamos a tener una reunión esta próxima semana para definir mediante asamblea con todos los afiliados que pertenecen al sindicato de los trabajadores municipales de la Municipal de Casarano Bueno, siempre como es de conocimiento el secretario de que casi todos los años se ha visto bueno, en las necesidades o en la obligación o en el compromiso mejor dicho para su canazo navideño ojalá se cumpla este año Sí, justamente también ya se ha remitido un documento al alcalde para que cumpla el pacto colectivo del año 2014 en la cual cada diciembre de cada año nos otorga un beneficio mediante un pacto colectivo de una canasta navideña a los trabajadores afiliados al sindicato esperemos de que también esta semana vamos a coordinar con el gerente municipal y el alcalde y que tenga bien a cumplir con el pacto colectivo que siempre lo ha ido cumpliendo todos los años creo que esa reunión también va a ser fructífera y en algún momento también saldremos a comunicar a los trabajadores de los acuerdos que hayamos tomado con el alcalde de Casarano Muchas gracias Gracias